Ok, ahora voy a jugar una de batalla campal A ver de que trata Bueno, supongo que es todos contra todos, ¿no? Oh, shit Necesito un arma, a ver, no quiero arma aleatoria Dame esta Es solo una kill fácil, ¿sabes? La otra, ¿dónde me mataron? O sea, no era tan difícil Acabar con Acabar con aquel Disculpen si a veces me traigo cuando hablo Es que como traigo los audífonos y luego escucho pasos Y como estoy hablando no escucho los pasos Estoy confundido Viene por enfrente o por atrás Ah, pero no están por aquí adentro porque no se oyen pasos en el concreto Miren mi arma, está muy bonita Ahora sí se oyen pasos en el concreto Bueno, pero el punto del juego es matar, ¿no? Tengo 10 puntos apenas Escucho como que alguien cambiaron Ok, escucho bien los pasos Es que luego si no escucho bien los pasos Es que me confundo, ¿eh? Porque escucho como que vienen de la izquierda y vienen de la derecha Atrás de mí Ok Ay, no Me faltó un solo tiro pero se agachó Chale Otra vez a mí Otra vez a mí Ok Ok Por acá Bueno, sí se nota mucha diferencia cuando juegas con audífonos A cuando no También porque puedo ir sus pasos y como no pueden levantar granadas Atrás Se me hace que sí la gano Pues ya la gané Atrás otra vez Oh, no Me ganó O sea Me quitó el primer lugar Era mío Y pues Y yo creo que fui el segundo lugar Bueno, 7 kills No me fue mal 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 No me fue mal